Bueno cracks, buenos días. Perdón si me he tardado por enseñar lo del evento, o por si algunos no saben todavía, les voy a enseñar algunos puntos o cuáles son la mazmorra correcta. Les voy a mostrar porque no quería mostrarles la mazmorra. Antes de yo grabar, yo me había equivocado muchas veces cuando me metía a mazmorras equivocadas, entonces hasta ahora que empecé a grabar ya me emoricé las mazmorras correctas. Y yo sé que a lo mejor ya todos o algunos ya saben lo de este evento, o si ya todos lo saben, está bien, pero por si algunos no saben lo del evento y todo esto de Halloween, pues se los voy a estar mostrando las mazmorras correctas. Pues no quería mostrarlo, no quería grabarlo y que me estuviera equivocando, porque yo tuve el error de estarme metiendo a mazmorras equivocadas, así que pues aquí está. Esta, esta es la correcta, al lado de la escalera, esa es la mazmorra correcta. Y les estoy enseñando los puntos correctos o la mazmorra correcta para que ustedes se vayan metiendo después, entrando. Para poder llegar al último, al último evento que es la que es la que les voy a mostrar al final, esa es la correcta, esa es la correcta. Les estoy mostrando cuál es la mazmorra correcta. Ah, y otra cosa que se me pasó, se me pasó decirles que los monstruos van a ser difíciles de encontrar porque van a estar invisibles. Así que van a tener que andar buscando, van a tener que estar matando así como, así de la nada, pues tienen que sentir a los, como se llama, a los monstruos. Van a estar invisibles los monstruos, no se van a ver. Así que en el momento de que ustedes vayan a entrar y que vayan a matar, van a estar invisibles los monstruos. Y bueno, este es el último, este es el último, ¿cómo se le llama? Este es el último, el evento. Este es el evento, pues, el de Halloween. Esa es la mazmorra correcta. Y eso fue todo. Hasta la próxima.